Seguimos hablando de la inseguridad justamente que se vive a la hora de abordar un autobús. La inseguridad es para los pilotos, para los ayudantes y por supuesto también para los pasajeros. El paro de buses de la Ruta 22 continúa. Pilotos temen a ser asesinados por extorsionistas, quienes están exigiendo 500 quetzales semanales por unidad. Algunos conductores quienes insistían en laborar fueron a bordo, abordados por sus compañeros para que desistieran de salir a las calles y evitar así una tragedia mayor. La situación que según pilotos se ha salido de las manos de las autoridades tienen atemorizados no solo a ellos sino también a los ayudantes y sobre todo a los usuarios quienes resultan siendo los más afectados. Hoy ya se contabilizan dos días de paralización del servicio. El caos por supuesto ha reinado en el milagro pues los ciudadanos han tenido que buscar transporte alterno pagando hasta cinco quetzales para poder salir de la colonia hacia el periférico. Y no es para menos, amigo televidente, y es que durante los últimos ocho días se han contabilizado cinco ataques en contra de estas unidades de transporte colectivo. Hay que recordar que ayer le empezábamos a dar cobertura, sobre todo por el caos que están viviendo los pasajeros y los usuarios de este servicio para poder salir de su colonia, llegar hasta su trabajo y luego retornar a sus viviendas. Es una situación muy complicada, aunque los pilotos aseguran de que están entablando ya una negociación y que la Policía Nacional Civil, tal cual se observaba, que había desplegado a diferentes agentes de la Policía Nacional Civil, sobre todo de la división especializada de los Lobos Grid, que hacían presencia en horas de la mañana. Ellos aseguran que estas al final son medidas mientras ocurre la crisis. Cuando ya la situación tiende a disminuir, vuelve a lo mismo, vuelven a quedarse sin presencia de los uniformados en el sector. Los jueces de la Ruta 22 continúan con la suspensión del servicio, debido a que las amenazas por parte de extorsionistas continúan. Según dieron a conocer, ellos se reunieron con autoridades de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, para acordar la forma en que la seguridad a bordo de las unidades trabajaría. Pero como las noticias vuelan, los extorsionistas supieron de la medida y ahora han amenazado con disparar incluso en contra de agentes de la Policía Nacional Civil o de agentes privados quienes están contratados para resguardar la seguridad de pilotos, ayudantes y usuarios. En tanto, los más afectados, es decir, los pasajeros, tienen que buscar transporte alterno, pagando incluso cinco quetzales por persona.